Ahora sacó un refrigerador en aquella campaña de la Comisión Federal pero con un recibo del gas se identificó y cambió el recibo de la luz y se fueron Siempre trabajando Don Ramón, siempre trabajando Ya, ya le cortó Muy cumplido el señor Pero en estos días andan revisando pedidón por pedidor en todas las casas ¿Sabes qué? Encontraron un diablito Cortaron la luz El dinero es muy cumplido pero también Oye, ¿tú crees que en dos meses no pagas? Esto que estás haciendo Ramón, ¿qué es? Lo que cortaste ahorita El Junior le está pasando de su taller ahorita Pero yo voy a pagar como de 15 días con mi lección Ah, ok Como siempre, siempre trabajando